hola 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 saludos saluditos espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este vídeo les doy la bienvenida a un videito más aquí en ahorrando con marielis si todavía no estás suscrita a este canal te invito a suscribirte activa esa campanita de notificaciones y por aquí me encuentro en lo que es la aplicación de walgreens como todos los domingos les quiero compartir las ofertas que tenemos disponibles utilizando solamente cupones digitales de la aplicación de walgreens y estas ofertas comenzaron lo que es el día de hoy domingo 2 de mayo y terminan el día 8 de mayo así que vamos a comenzar con estas ofertas que les quiero compartir el día de hoy y por aquí vamos a comenzar con lo que nos queda completamente gratis serían en las pastas colgate estas tienen el precio de 2 dólares con 99 centavos para esta tenemos un cuponcito de 4 dólares de descuento en 3 así que vamos a la cantidad de 3 pastas cuando compramos la cantidad de 3 nos están regresando una catalina o un rest y word de 5 dólares así que vamos a escoger 3 vamos a ir a nuestro carrito para mostrarle cuánto vamos a estar pagando por estas 3 pastas colgate miren por aquí 2 99 cada una cogemos 3 utilizamos cupón de 4 dólares de descuento en 3 pagamos 4 97 pero nos regresan una catalina o un rest y word de 5 dólares así que nos quedan completamente gratis y vamos a continuar por aquí con los body watch de la marca dial estos tienen el precio de 2 por 7 dólares tenemos cuponcito de 3 dólares de descuento en 2 en la aplicación de walgreens que sería este cuponcito 23 dólares de descuento en 2 productos y para este tenemos reembolsos en la aplicación de y vota de un dólar con 50 centavos para cada uno de ellos como estamos comprando la cantidad de 2 y vota nos está regresando 3 dólares vamos a agregarlo por aquí a nuestro carrito se nos aplica el cupón de 3 dólares de descuento en 2 para los body watch dial pagamos la cantidad de 4 dólares con 33 centavos lo podemos pagar con puntos pero y vota nos regresa 3 dólares y vamos a continuar por aquí con los 13 me vamos a buscar estos que cuestan 2 dólares con 79 centavos son unos spray para el cabello cuestan 2 dólares con 79 centavos tenemos o por lo menos a mí me aparecieron dos cuponcitos de 4 dólares de descuento en 2 para productos 13 me miren por aquí así que vamos a coger la cantidad de 2 vamos a agregarlas por aquí a nuestro carrito como ven los dos tengo los dos cupones de 4 dólares que se están aplicando a a estos productos pero solamente estoy cogiendo 2 les quiero mostrar por aquí cuánto vamos a estar pagando y solamente vamos a estar pagando un dólar con 71 centavos se nos aplica el cupón de 4 dólares vamos a agregar 4 por aquí a ver si cuánto vamos a estar pagando por 4 y miren pagamos 3 dólares con 42 centavos por cuatro productos si usted tiene los dos cuponcitos de 4 ahí están chicas continuar por aquí con los jugador bucal de la marca crez esto cuestan 4 dólares por aquí tenemos cupón de 5 dólares de descuento en 3 vamos a escoger la cantidad de 3 porque cuando compramos la cantidad de 3 nos están regresando una catalina o un red si word de 5 dólares vamos a agregar 3 por aquí a nuestro carrito se nos aplica el cupón de 5 dólares de descuento en tres productos y vamos por aquí para mostrarle cuánto estaremos pagando pagamos 7 dólares con 58 centavos pero nos regresan la catalina de 5 dólares y por aquí vamos a continuar con las navajas de la marca big estas tienen el precio de 6 dólares con 29 centavos tenemos un cuponcito de 4 dólares en un producto vamos a coger la cantidad de 2 por aquí vamos a ir por aquí a nuestro carrito y vamos a estar utilizando el código senior 20 para un 20 por ciento de descuento pagamos la cantidad de 7 dólares con 43 centavos pero nos regresa una catalina o un rest y word de 5 dólares y estas ofertas la podemos pagar con con puntos y por aquí otra oferta en rasuradoras estas son en la marca gilet venus estas tienen el precio de 9 dólares con 99 centavos tenemos cupón citó de 4 dólares de descuento en uno vamos a agregarla por aquí a nuestro carrito y también cuando compramos la cantidad de una nos están regresando una catalina de 4 dólares por aquí vamos a ver pagamos 6 48 pero nos regresan cuatro dólares en catalinas o rest y word y esta compra también la podemos pagar con puntos está por aquí que te quiero compartir serían en los sites simple estos están a tres por nueve dólares por aquí me dice que tengo cupón citó pero realmente no me parece ninguno si usted tiene cupón citó pues aproveche y esta promoción nos dice que cuando compramos tres nos están regresando una catalina de tres dólares y miren por aquí y está fuerte también la podemos pagar con puntos si así usted lo desea y lo que hicimos por aquí que te quiero compartir serían en las toallitas femeninas del yuva y cótex estas tienen el precio de 6 dólares con 49 centavos tenemos dos cupón citó para ella uno de tres dólares de descuento en dos y uno de dos dólares de descuento este cupón de la tienda de walgreens así que vamos a escoger la cantidad de todos y uva y cótex por aquí vamos a agregarla a nuestro carrito así que vamos a esperar por aquí para mostrarle cuánto vamos a estar pagando y también están en promoción compras una segunda a mitad de precio solamente vamos a estar pagando dos dólares con 97 centavos ya que se nos aplicaron el cupón de la tienda de walgreens que se descuentan dos veces o sea que se nos están descontando cuatro dólares más el cupón de tres dólares de descuento en dos cupón manufacturero y por aquí les quiero compartir una idea de compra si usted tiene el perk de gastas 20 y te regresan cinco dólares en cash reward yo no lo tengo a mí me dieron uno de gastas 35 y te regresan cinco dólares en cash reward por aquí vamos a estar agregando lo que son las tres pastas colgate dos dólares con 99 centavos cuando compramos tres nos regresan una catalina de cinco dólares también agregué los tres m los de dos dólares con 79 centavos cupón de cuatro dólares y también agregué los body wash de el dial dos por siete cupón de tres dólares y bota nos regresa tres dólares por aquí se nos aplican nuestros cuponcitos el de cuatro del tres m el de cuatro de colgate y el de tres del dial pagamos la cantidad de 11 dólares con un centavos eso lo tenemos que pagar de nuestro bolso porque vamos a estar utilizando el perk de gastas 20 y te regresan cinco en cash reward y para utilizar ese perk no podemos pagar con puntos pagamos 11 dólares con un centavo de nuestro bolso pero nos regresan cinco dólares por el perk cinco dólares en catalina por las pastas colgate y bota nos regresa tres dólares así que esta compra nos queda completamente gratis y con ganancia de dos dólares y hasta aquí el vídeo de hoy espero que este vídeo les haya gustado si fue así regálame un like no olviden suscribirse a este canal y me despido por el día de hoy que estén súper súper bien y nos veremos luego en un próximo vídeo bye